Mario y Jimena son los padres de la familia. Están enamorados, así que él las seguiría al fin del mundo. Sandra está evolucionando muy rápido. El chico invisible. Fue el primero que desarrolló su poder y eso le convierte en uno de los más valiosos. Y peligrosos. Lucas. Metamorfo. Y el más fácil de manipular. Este es Carlos, el hijo biológico de Mario. Telequinético. Blanca, es la hija de Jimena. Tiene sueños premonitorios. Y esta es Lucía. Es la más valiosa de todos. Ni siquiera ella sabe aún lo poderosa que es. ¿Y por qué lo habéis elegido a mí? Estuviste en el origen de todo. ¿Cuándo entro? Primero tienes que prepararte. Esto es demasiado importante como para que cometas un solo error. ¿Y si no podemos evitar nuestro destino? Y si hagamos lo que hagamos, Blanca sigue soñando. ¿Qué? ¿Vamos a morir? No. No. Todos merecemos ser felices. Todos. Porque esto no va a acabar así. No puede acabar así. Culebra. ¿Qué quieres? ¿Y si lo nuestro es imposible? ¿Y si no hay cura para nuestros poderes? Jimena, nacimos así y así vamos a morir. ¿Por qué estás tan segura? ¿Qué sabes, Jimena? Estoy segura que Silvestre no nos traba aquí por casualidad. Me haya perdido esto en todas las respuestas. Y yo creo que esa mujer, Ana, la sabe todas. Mira esto. Para ella es importantísimo. ¿Por qué no indagaste más? Si alguien se interpone en su camino, es capaz de matarlo. Como si no fuera ya bastante complicado, encima tenemos que cargar con el viejo. Me da igual. Vamos a ir a la casa del bosque. Ese hombre es muy importante. Sin él no tenemos nada. ¿Quién es usted? ¿Por qué mi madre quiere que venga con nosotros? Necesito que me explique, por favor, qué es todo esto. ¿Por qué este sitio? ¿Por qué este invernadero? ¿Por qué estas macetas? Es que no lo entiendo. Si aquí no hay nada. ¿Qué está pasando? Que tú nunca harías eso. Que no nos entregarías. Tú quieres a esos niños. Que lo ha soñado Blanca, Mario. Y todo lo que Blanca sueña se cumple. ¿Me estás diciendo que nos vas a entregar? Que nos vamos a morir todos. ¿Y que no podemos hacer nada? ¿Es eso? No, no. Lo que te estoy diciendo es que si queremos salvar la vida de esos niños y la nuestra, nos tenemos que separar, Mario. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Adiós. Mario, ¿qué haces? Mario, para el coche. Jimena nos abandona porque cree que así puede salvarnos la vida. Mira, Mario. No hemos podido cambiar nuestro destino. Se acabó. Ya tenemos a los castillos justo donde queríamos. Confiados en que yo estoy muerto y que ellos se encuentran a salvo. Voy a hacer que desconfíen los unos de los otros y que se enfaden, que se odien. Cuando se encuentren solos y tan aislados que no sepan a quién recurrir, será muy fácil capturarles. Es una gran idea, pero no vas a ser tú quien la ejecute. Para ti tengo otros planes. Tengo a la persona perfecta. Sí, ya he llegado. Sí, ya he llegado.